¡No creemos! ¡No bajamos! Hablar de deuda, hablar de deuda externa en particular, es un tema con mucha historia. La deuda está vinculada con apertura de mercados, la deuda está vinculada con el ingreso de capitales extranjeros, inversiones extranjeras que se financian con deuda externa. La deuda también aparece en momentos de crisis cuando un gobierno tiene problemas financieros, pero sobre todo la deuda ha sido y es una herramienta política. Karl von Clausewitz, si habría escrito sobre finanzas y no sobre la guerra, habría llegado a decir sin lugar a dudas que la deuda puede ser una herramienta para ampliar la acción política de las naciones. Y eso es lo que ha sucedido. Muchas veces la deuda ha sido utilizada como una palanca, como una herramienta para imponer condiciones a los países. Lo vivimos en América Latina en época neoliberal, cuando vía deuda externa se abrió la puerta a las privatizaciones, a la liberalización, a la flexibilización laboral y provocó esto, como todos conocemos, una enorme devastación social y ambiental. Vemos ahora, con pesar, cómo en Europa la deuda es una herramienta política, al parecer para imponer una lógica de integración alrededor de las demandas del capital, sobre todo del capital transnacional y de los intereses alemanes en particular. En ese sentido, si la deuda es una herramienta política, las respuestas tienen necesariamente que ser políticas. Para empezar, hay que abrir la puerta a la transparencia. Por eso son importantes los procesos de auditoría de la deuda externa. La sociedad debe conocer cómo se manejó la deuda externa, cómo se contrató y cómo se pretende pagar la deuda externa. Esto no solo nos da conocimiento sobre ese proceso, sino posibilidad de participación de la propia sociedad. Y luego, cualquier arreglo de deuda externa no puede poner en riesgo las inversiones sociales, en ningún caso. Y además, tiene que garantizarse la capacidad de pago de los países. No se puede subyugar, doblegar a un país, a una nación, para que se sirva la demanda del capital. Esta es entonces una gran oportunidad para que desde Europa, en sintonía con el resto de los continentes, pensemos en el establecimiento de un intritribunal internacional de deuda. Yo creo que ha llegado el momento de decirle basta a este capital transnacional voraz parar las apetencias de estos grupos económicos que lo único que hacen es lucrar de la pobreza, de la miseria de la gente.